Buenos días, hoy es lunes, lunes contamos a dieciséis, escuche bien, lunes dieciséis de mayo dos mil veintidós. Usted escucha el café de la mañana, espacio que se transmite de lunes a viernes por los medios KDM Delta, ciento tres punto nueve FM, Román Latif, canal cuarenta y ocho, Teloriente, canal dieciocho, nivel local, e intuición, sabor a pueblo, a nivel nacional, acción comunitaria RT por Facebook Live y todas las redes sociales de los medios KDM. Yo soy Manuel de Pérez, con los principales titulares. Titulares. Senador de San Cristóbal, conoce el Cedil Punta Cana para impulsar su construcción en esa provincia. Ajá. Seguro. El senador de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, informó en su cuenta de red social Twitter que visitó las instalaciones del Centro de Diversión Infantil Cedil Punta Cana para conocer su funcionamiento y promover la construcción de una infraestructura como esa en dicha provincia. Ah, no están copiando. También le damos permiso. No lo vamos a demandar, eh. No lo vamos a demandar. Rodríguez dijo que sostuvo un encuentro con el presidente del Grupo Punta Cana, Frank Leineri, y el director de la Fundación Grupo Punta Cana, quienes le facilitaron el apoyo y la entrega de promordial para el desarrollo de la construcción en CIDI, en San Cristóbal. Eh, todo, todo, no es mala noticia, eh. Ok, ya lo saben, eh. Continúa este domingo el Traltrún Punta Cana dos mil veintidós, evento deportivo que se realiza en la playa blanca en el complejo Punta Cana Risol y donde participan más de trescientos atletas. Ajá. Y yo nada más comiendo aquí en la casa echando barriga. El ministro de Industria y Comercio, Víctor Víctor, informó a través de su cuenta de Twitter que de acuerdo con la cifra de tesorería de la seguridad social. Los empleos del sector zonas francas alcanzaron su máximo en los últimos veinte años, colocándose en una posición numérica. Me tiene chivo, me tiene chivo. En conversión. El PRM eligió ayer domingo su nueva directiva en una conversión. Ya lo saben. Así que si usted no salió allí nombrado como director, póngase las pilas, póngase las pilas, si usted del PRM. Aguaceros aislados, tronadas y ráfagas de viento. Todo eso ocurrió ayer domingo. Ay, no se pudo salir, eh. Pero para nada se pudo salir. Honron del Marcelo Zuna dio triunfo a los bravos de Atlanta. Así que ya lo saben. Nosotros boom, boom, boom. Plátano Power. Somos fuertes, ¿eh? Somos fuertes. Ya lo saben todos, ¿eh? Una avioneta se estalló el pasado sábado sobre un puente con acceso a Miami Beach en Florida. Impactó uno de los automóviles que circulaban. El saldo preliminar de seis personas heridas, dos en estado de gravedad, según las autoridades. Recaudan fondos para recuperación del cantante venezolano, Chino Miranda. Ay, ¿qué pasó? Chino, vamos, vamos arriba, Chino, que tú eres bueno. Director de InfoTech destaca impacto de la industria 4.0 en la comunicación y el turismo. Poco a poco iremos avanzando, ¿verdad? Ya lo saben, eh. Brainy Spear perdió al bebé que estaba esperando con su prometido, ¿eh? Dios eterno, una vida menos. Cerca de seis mil citas de negocios lograron en el date dos mil veintidós. ¿Será cierto? Asaltan casa de ministra de defensa y disparan escolta del presidente de Chile. Ajá. Tanto que hablan de Dominicana que los atractos cuando han atacado aquel escolta de un presidente. Analicen ustedes. ¿Hm? Gabriel Soto e Irine Brand se quedan de nuevo sin boda. Ay, mamá. ¿Y cuándo será que cantarán el himno de victoria, eh? ¿Cuándo será? ¿Cuándo va a ser? Liberan a dos dominicanos secuestrados en un autobús en Haití junto a turcos. ¿Qué está pasando, eh? Norteamérica se impone en primeros lugares copa continental de Treitón, Punta Cana, dos mil veintidós. López Sán, construirán nuevo hotel de mil doscientas cuatro habitaciones en Verón, Punta Cana. Ajá. Hombre se quita la vida en Bávaro. ¿Qué problema este? Tan bueno que es estar vivo. El ciudadano Pedro Butmeises de cincuenta años de edad fue hallado ahorcado el pasado sábado en una habitación de un hotel ubicado en el sector ejecutivo de Friusa. Se desconoce hasta el momento las causas que motivaron al caballero a cometer el suicidio. En el hallamiento de vivienda en Bávaro detectan cincuenta y tres porciones presuntamente de sustancias controladas. Realizan concentración evangélica con el comediante Raymond Pozo. ¿A qué comer? Raymond Pozo, el tubérculo. El jardón va a Punta Cana, que lo sepan todos, eh. Gracias por estar con nosotros, gracias por el valor de su sintonía. Usted escucha el café de la mañana, espacio que se transmite de lunes a viernes por los medios KDM, Delta, ciento tres punto nueve FM, Romana TV, Canal cuarenta y ocho, Teloriente, Canal dieciocho, a nivel local, en División Sabora Pueblo, a nivel nacional, Acción Comunitaria RD, por Facebook Live, y todas las redes sociales de los medios KDM. Yo soy Manuel de Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!